¡Hola, hola chicos! ¿Qué tal les va? Bienvenidos a Fantastic Games for Kids. El día de hoy estoy aquí otra vez con Pocoyo. Así es, seguimos con nuestro repaso de las tablas chicos, es importante, no lo olviden. Y esta ocasión nos toca la tabla del 6. Así es, para algunos también esta es muy muy fácil, para otros resulta un poquito más complicada. Pero no se preocupen chicos, aquí la vamos a ir repasando y la pueden estudiar cuantas veces quieran. Mientras tanto les recuerdo que si quieren dejarnos sus comentarios y su nombre para que los saludemos en nuestros martes de saludos chicos. No lo olviden, esténse al pendientes. Pues bien Pocoyo, parece que tú ya estás listo porque estás muy muy emocionado, ¿verdad? Parece que la tabla del 6 le gusta mucho a Pocoyo. ¿Qué les parece si la repasamos primero y ya después nos vamos haciendo preguntas de manera al azar? ¿Ok chicos? Pues bien, vamos a repetirla. 6 por 2 son 12, 6 por 3 18, 6 por 4 24, 6 por 5 30, 6 por 6 36, 7 por 4 40, digo, 6 por 7 42, 6 por 8 48, 6 por 9 54 y 6 por 10 60. Muy bien chicos, después de mi gran error vamos a dar otro repasito, 6 por 2 son 12, 6 por 3 18, 6 por 4 24, 6 por 5 30, 6 por 6 36, 6 por 7 42, 6 por 8 48, 6 por 9 54 y 6 por 10 son 60. ¿Ha quedado claro chicos? ¿Ha quedado claro chicos? ¿Ha quedado claro chicos? Perfecto, ¿tú también lo tienes claro Pocoyo? Ok, entonces vale, vamos a ver, vamos a hacer nuestro salteado de tablas para ver que también lo recordamos. Y vamos a comenzar con una muy fácil, 6 por 10, 6 por 10 son 60, eso es, 6 por 4 es fácil, es como una rima, 6 por 4 24. Muy bien chicos, 6 por 7, 6 por 7, 6 por 7, ay creo que son 42, sí, 6 por 6 36, también es como una rima, 6 por 3 18, muy bien, 6 por 9 54, muy bien, 6 por 2 son 12, 6 por 5 30, muy bien, 6 por 1 es 6, esa estuvo regalada, ¿verdad Pocoyo? 6 por 8 48, 6 por 8 48, la de la rima, 6 por 10 60, muy bien, 6 por 10 60, muy bien, 6 por 4 24, perfecto, 6 por 7 42, muy bien, 6 por 6 36, esa también es fácil, 6 por 3 18, 6 por 9 54, esa parece un poco difícil, ¿verdad? 6 por 2 son 12, muy bien chicos, lo están haciendo bien, 6 por 5, 6 por 5 30, eso, y 6 por 1, 6, ay sí Pocoyo, tú siempre dices la más fácil, ¿verdad? Bueno chicos, sigan practicando las tablas, no se les olviden, no son difíciles mientras ustedes sigan practicando y practicando y practicando. Aquí les dejo algunas otras recomendaciones y nos vemos en el próximo video de las tablitas con Pocoyo, ¡adiós!